Fuertes rumores de que Piqué y su nueva novia están a punto de tronar. Cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado. Que ahora mismo lo que ella lleva mal es que va por la calle Laura y la paran para preguntarle quién es. Le cantan la canción. Definitivamente Visa Rap Music Session número 53 sigue causando efecto en el mundo entero, principalmente en los protagonistas de la letra, Clara Chia y Piqué, quienes parece que ahora sí tienen varios contratiempos después de que Shakira sacó esta canción. Diversas fuentes aseguran que la joven de 23 años de edad ya dejó el departamento donde vivía junto al exfutbolista por una frase del tema que la dejó pensando. Todo en el momento en que se hace pública la canción, lo que ella lleva mal es que va por la calle, le cantan la canción. Con un juego de palabras en su tema que evidencian que se refiere precisamente a Piqué y a Clara en su canción. La originaria de Barranquilla, Colombia, vaya que tiró al piso a la pareja y trapeó con ellos. Los exhibió ante el mundo entero. Y en medio del escándalo y de un secreto a voces, de lo que sucedió para que una de las parejas favoritas del medio a nivel mundial terminaran su relación. Todo el mundo la reconoce y como es una chica que es bastante tímida, pues bueno, que esos momentos... Sí, sí, es tímida. Music Session número 53 se colocó en las primeras 24 horas en el primer lugar a nivel mundial en todas y cada una de las plataformas, donde se mantuvo por varios días, manteniendo a Clara y a Piqué en el ojo del huracán. Y aunque el deportista de 35 años reaccionó riéndose de la cantante, su nueva novia parece que ha permanecido alejada de los reflectores para evitar aún más los señalamientos. Y dejar a Clara en un segundo plano, mientras él se hace el señor con un Twingo y un Casio. Sin embargo, de acuerdo a la periodista Laura Fá del show español Sálvame de la cadena Telecinco, Clara y Piqué están teniendo un momento bastante difícil en su relación por una estrofa de la canción de Shakira, que puso en duda su relación de pareja. Según se dice, Clara regresó a vivir a la casa de sus padres y dejó al futbolista en el departamento que compartían. La comunicadora en el programa dijo, Esto molestó sumamente a Clara, quien asumió que su novio ha intentado regresar con su ex. Esto coincide con lo dicho por el diario El Español, que asegura que la joven de 23 años, quien trabaja para Piqué en su empresa Cosmos, se habría alejado de su novio tras abandonar su departamento en las horas San Grevasi, en Barcelona, España. Y es que el diario El Español mencionó, Clara ha pasado unos días en su domicilio familiar, en casa de sus padres. Ha optado por arrullarse en el calor familiar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.